Vamos a la hora de fútbol sala porque siempre es una buena noticia que nazcan equipos y más en los tiempos en los que se corren en los que por desgracia a veces hablamos de la desaparición de clubes históricos como ha sucedido en los últimos años con uno de los deportes más atractivos con la etapa del rano de ya más hace más tiempo el el dulma o el otachi la bañeza pues en la liga se lo fusa este año es en una de las novedades es el restaurante la catedral en la roma futbol sala y están con nosotros rubén y diego que juegan en este equipo qué tal buenas noches bueno cómo surge un poco el crear un nuevo equipo yo sé que estabais ya jugando en otras en otras formaciones pero siempre es un riesgo y una aventura y hay que contar con apoyos para para dar el paso no pues empezamos juntos y nos separamos el año pasado y para volver a juntarnos y coincidir en el mismo equipo y demás pues acá salió la roma este verano rubén además bueno mezcla de veterana y juventud por lo que vemos en el equipo sí sí ahí tenemos jugadores veteranos que ya tienen experiencia en esta liga con jugadores nuevos que no han jugado nunca hay otros que son nuevos también y que que bueno están empezando y por eso es una buena mezcla para una liga como esta y seguro que la gente también se lo pregunta porque me lo contabas tú como curiosidad el nombre de la roma bueno el patrocinador es el bar restaurante el catedral del león pero el nombre de la roma que tiene que ver con un con el molino no de villaquil hambre no exacto de somos venimos de una familia molinera por parte de mi padre y de la ribera del torío y de ahí es el molino la roma que ese es el nombre de de la estructura y ahí está y que os hace jugar como locales precisamente en el pabellón de navatejera no en el ayuntamiento de villaquil hambre exacto gracias a la junta vecinal de navatejera que que no tiene muchas horas de disponibilidad para darnos entrenamiento y demás pero si nos facilita una hora el fin de semana para jugar el partido que estamos bueno y el nivel de la liga lo comentábamos antes de también empezar la entrevista como no hay por desgracia aquí por la representativa en el león en superior categoría muchos jugadores de nivel están ahora jugando en esta liga eso es y al no haber dinero porque ahora la cosa está muy mal para el fútbol sala a todo el fútbol sala pues jugadores que estaban en categorías superiores han entrado a jugar a esta liga y por eso el nivel ha subido ha subido bastante tenemos equipos como el mel 11 que tiene muchos jugadores como como piñeiro o luchi o gente que ha jugado en categorías superiores y luego equipos como barla tizona o el rigoleto trepalio que son fuertes en esta liga llevan bastantes años ya y bueno por eso hay mucho nivel tú además estás en la selección de de león en esa competición que tenéis me comentabas con las elecciones de vallaliz y salamán que el otro día además ganasteis por goleada vallaliz eso quiere decir que sigue habiendo nivel de fútbol sala en león eso dice mucho de la liga sobre todo del fútbol sala leonés así que este fin de semana volvemos a jugar contra la selección de salamanca y si ganamos pues nos proclamaremos campeones de castilla y león y pasaréis a otra otra fase o luego se jugaría campeonato de españa pero pero se haría una selección de entre las tres que participan en este y bueno sería el tema de seleccionador y este año lo que sí hemos visto es que en la propia aselofusa en la competición se ha dividido en dos grupos no quizás para buscar que haya más un nivel más parejo no entre los equipos no vos dos es él estáis en el grupo uno y por cierto este último fin de semana además con victoria 3-1 ante ante el bar la moral no si ya tocaba veníamos de dos derrotas y si se ha dividido en dos grupos ha empezado hemos empezado los 17 todos juntos y después digamos que acabar la primera vuelta se han dividido los nueve primeros luchan por el título y han pasado acabamos séptimos y ahora mismo estamos novenos porque se computaron los puntos de que se que se consiguieron contra entre los nueve equipos que hacen en la fase del título y hemos pasado al último lugar así que ahora ya con esta victoria hemos enganchado un poco los al penúltimo y demás y a ver si conseguimos acabar sextos o séptimos y un poquito el objetivo así a largo plazo ya el mantener un club ya es ya suficiente en esta en esta competición o mientras no haya la posibilidad de de ascensos o de bueno pues como hay a lo mejor en otras provincias que que la competición si está relacionada con la federación pues te posibilita jugar fases de ascenso o de momento estés cómodos ahí en en hacerlo fusa hombre estamos estamos cómodos ahí porque bueno para empezar es una buena liga como tú dices pero también nos gustaría jugar en tercera división porque ya que dices que no hay ningún equipo aquí en león pues estaría bien que alguno pudiera competir pero bueno está al haber pocos patrocinadores que puedan permitirse pues pagar a un equipo en una categoría superior y debido al coste que supone y tal pues bueno de momento estamos bien ahí luego ya veremos a ver si si se puede hacer alguna cosa más bueno y la plantilla lo que hablamos también un poco es esa mezcla de veterinaria de juventud como ha sido un poco la elaboración de del equipo este año aparte de vosotros pues ha sido un poco pues pues el mundillo de fútbol sala en que te estás moviendo llevamos nosotros venimos del fútbol y bueno llevamos tres años o cuatro jugando al fútbol sala y vas conociendo gente y él está estudiando inef conoce son gente joven que también hace mucho deporte y han jugado en la en el equipo de la ule de fútbol sala de león que también desapareció y más o menos hay ahí esa base otros pocos que llevamos jugando con ellos también unos cuantos años y nos conocemos y hemos intentado crear un grupo con muy buen ambiente y para disfrutar y eso y eso ha salido estamos los veteranos con poca experiencia como yo en el fútbol sala pero que nunca es tarde para aprender y hasta que las piernas aguanten y luego pues pues como mi hermano que pues que la verdad pues es bueno y eso por eso está la selección de león y gracias a él pues ganamos muchos partidos tú además en tu caso te decantaste rápidamente por el fútbol sala porque no sé me da la sensación de que aunque hay gente que lo compagina con el fútbol pero cada vez son evidentemente son dos deportes muy muy distintos si son totalmente diferentes para mí el fútbol sala es mucho más técnico que el fútbol yo particularmente estuve jugando seis años a fútbol pero cuando llegué a los 18 o 19 años creo recordar empecé a jugar esta liga en otro equipo y vamos me gustó me llamó mucho más la atención que el fútbol por eso porque me parece un deporte más bonito para jugar para ver igual para muchas personas no pero para los que les gusta también y claro más técnico que el fútbol y por eso me parece un deporte muy muy interesante y muy bueno tú además te gusta tanto fútbol sala que me lo decía tu hermano que estuviste en la copa de logroño viendo esa final entre el pozo y y el intermo y estar supongo que inevitablemente uno puede pensar qué lástima no poder vivir esto en león no porque afición hay jugadores buenos hay y tampoco el fútbol sala tener un equipo en la élite es tan caro como en otros como en otros deportes no sería que alguien diera un poco el paso no si la verdad es que si pabellona y como tú dices jugadores hay de sobra y bueno como decía antes no es mucho el coste pero estamos en tiempos difíciles y los patrocinadores pues echan un poco para atrás pero sí que estaría bien tener y poder vivirlo aquí y volviendo al calendario de la roma ahora como como se presentaría para ese objetivo de estar remontando posiciones pues claves los partidos claves este fin de semana contra el rigoletto que no está en los puestos de abajo pero si es un equipo con el que hemos entrenado y venimos de jugar ahí también años anteriores y bueno pues tenemos un poco de opción de ganarles y en el siguiente sería contra contra pinilla contra alemania neumáticos y y con estas dos victorias podríamos pasar al séptimo puesto y aunque siempre gusta el fútbol sala de ataque estamos viendo que los resultados siempre hay excepciones tampoco son muy muy abultados se está volviendo más defensivo el fútbol sala de lo que era hace años o hay mucha preocupación por lo de no encajar gol como como el fútbol o no bueno cuando hay equipos que a veces que no practicas tan buen fútbol sala y demás intentas cuidarte un poco más atrás y luego puedes aprovechar algún descuido y demás hay gente como el melonce o la tizona que juega muy buen fútbol sala no no suelen salir son abultados resultados abultados y bien por ellos ojalá pudiésemos jugar todos como ellos tú crees también que a veces hay que ser más defensivo aunque sea aunque el fútbol sala por apetecer te apetezca jugar al ataque sí claro te apetece jugar al ataque pero hay equipos como dice él contra los que tienes que jugar un poco más atrás media cancha porque te obligan ellos con la posesión que tienen y el ataque que tienen pues te meten en tu campo y tienes que obligar a tus jugadores a defender y salir a la contra bueno y objetivos por supuesto sentados en la categoría en el caso de los que sois más jóvenes no no descartáis la posibilidad de que venga mañana un equipo y es de la oportunidad de dar el salto hombre sería bonito pero bueno está está difícil la cosa y hay mucho nivel y bueno aprendiendo primero aprender y luego y sobre todo disfrutar bueno pues eso eso es lo importante y ahí siempre lo que decíamos al principio cuando desaparecen equipos siempre es buena noticia que aparezcan equipos nuevos en este caso el restaurante la catedral la roma fútbol sala pues rubén y diego gracias por estar con nosotros por acercarnos a la actualidad de este equipo de fútbol sala y por apostar con un deporte muy bonito que algún día tendrá que resurgir en león gracias nos vamos a ir ahora ya en nuestra contraportada hasta el planeta chorco y vamos a seguir con los capítulos dedicados al calzado nos vamos a centrar en el deporte de montaña en las de montaña en el mundo del baloncesto